Bueno, esto lo que tenemos acá atrás es el futuro. La idea es poder tener 10 madres que se haga la aparición en este galpón, el destete y el engorde de los lechones hasta que salen para la venta, o para reposición en el caso de que se deje. La idea es poder llegar a un número considerable de madres y de cerdas para generar una buena producción de genética. Hay como una expectativa interesante, estamos entusiasmados, que esto va a dar sus frutos y muy buenos. Esto comienza hace tres años aproximadamente, con la idea de generar animales de mejoramiento genético. Veníamos nosotros con producción de cerdos y surgió la propuesta de hacer una cabaña. La idea justamente es poder producir animales de genética para proveer, especialmente en la zona, ya sea la meseta como la Valentina Norte Rural, que hay muchos productores, y la zona de Neuquén. Y aparentemente está surgiendo mucha demanda de animales de cerdo, carne por sí. Por ahora estamos produciendo los lechones y ya empezamos a dejar algunas madres y algunos machitos para capones después. Y todo el descarte lo estamos vendiendo a clientes que tenemos. Ya se ha generado como un círculo entre conocidos, desde la escuela, docentes, amigos. Y animales grandes que estamos dejando para descarte, que salen como descarte, y también eso se faena y se vende como animales adultos. La faena se hace acá en el matadero municipal de la meseta. Justamente a partir de esta semana pasamos a ser el socio adherente de la meseta, de ese matadero.